El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. En el latín, aquella lengua indoeuropea de la que desciende el español, podemos encontrar el origen etimológico de la palabra congénito. Veremos que específicamente este término surge de la suma de dos partes claramente delimitadas. El prefijo con, que puede traducirse como junto, y el vocablo génitus, que es sinónimo de engendrado. Así, en el campo de la medicina se usa este concepto para indicar que una condición o rasgo del bebé nació con él, pues fue adquirido durante su etapa en el desarrollo en el vientre de la madre. Hoy, ese término será usado en el programa. ¿Quieres saber cómo y de qué manera? Para enterarte de lo que hablaremos, quédate aquí en Salud Visual. El glaucoma congénito es una de las anormalidades que pueden ocurrir en el desarrollo del ojo de los niños. Aunque en casos severos puede provocar ceguera de manera irreversible, no es una enfermedad muy frecuente. Se estima que uno de cada 30 mil bebés va a presentar este padecimiento. Y la mayoría de las veces son los padres los primeros en detectar que algo en la visión de sus hijos no anda bien. En términos generales, se puede explicar que el glaucoma congénito es un daño en el nervio óptico ocasionado por un aumento en la presión dentro del ojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede prevenir? ¿Y qué posibles curas existen? Escuchemos al doctor Rafael Mancilla, jefe del servicio de Glaucoma del Instituto de la Visión, quien nos hablará al respecto. El glaucoma congénito es un glaucoma con el cual se nace. Entonces sus orígenes son genético hereditarios. Es unas anomalías que ocurren en el desarrollo del ojo de los niños. Estas alteraciones que se van viendo producen una alteración en el sistema de drenaje interno del ojo. Esta alteración va a generar aumento de la presión intraocular y este aumento de la presión intraocular sostenido va a generar un daño en lo que es el nervio óptico. El 80% de los casos de glaucoma congénito se van diagnosticando durante el primer año de vida del niño. Los signos que nosotros vemos como primeros es que el niño empieza a tener fotofobia. ¿Qué es fotofobia? El niño a usted le pone luz y el niño no tolera ver la luz, le lastima la luz y por lo tanto el hábito que tiene el niño es de estarse agachando. Además de eso, empiezan a tener lagrimeo constante. Los niños sin llorar pueden estar lagrimeando constantemente. Y también debido a eso, esas molestias generan blefaroespasmo. ¿Qué quiere decir blefaroespasmo? Los niños continuamente tienen sus ojitos cerrados. Esta es la triada clásica que se define como una triada que se presenta en glaucomas congénitos. Conforme pasan los meses, es decir, a partir de los 6, 7 meses, el ojo, como tiene la presión constantemente elevada, el ojo comienza a ser grande. A este signo se le denomina buftalmos. ¿Qué quiere decir buftalmos? La presencia de ojitos grandes en los niños. Y este buftalmos es simplemente un signo de que el ojito está creciendo debido a un exceso en la presión de su ojo. Pero a diferencia de los adultos, los niños tienen sus tejidos complacen, es decir, crece el ojo. Y aparte de esto, los papás comienzan a notar que la claridad de la córnea de los niños se empieza a opacar. Entonces los niños empiezan a tener ojos un poquito opacos, blanquitos en el centro de la córnea. Y realmente el buftalmos ha aunado a la opacidad corneal y obviamente a que los niños no pueden aperturar los ojos con la luz, son las causas por las cuales traen con nosotros estos niños al servicio de glaucoma. Cuando los niños vienen bajo una sospecha de glaucoma, lo que nosotros hacemos es darle una consulta habitual de oftalmología. Tratamos de ver si los niños siguen, dependiendo las edades, la luz o pueden ver las letras o pueden ver algún carácter. Una vez que los checamos en cuanto a su visión, nosotros por la edad que tienen los niños, tenemos que hacer un procedimiento que se llama exploración bajo sedación. Los pasamos a quirófano, los sedamos y ya sedadito el ojo, podemos empezar a medir el tamaño de la córnea, las características de la córnea, podemos ver el sistema de drenaje de su ojo internamente y podemos dilatar la pupila para poder evaluar las características del nervio óptico, si este nervio está afectado o no. Y también podemos tomar las mediciones de cada uno de los ojos. El tratamiento del glaucoma congénito es quirúrgico 100%, es invasivo. En algunas ocasiones, cuando los padres se tardan en entrar a los niños, los niños incluso pueden tener estrabismos, es decir, que el ojo esté desviado. Entonces se puede mandar con especialistas de estrabismo para poder alinear nuevamente los ojitos y además de eso, pues ponerle sus lentes. Esa es la forma en la que habitualmente se empiezan a recuperar, o esos son los procesos de recuperación después de una cirugía de un niño. Es posible tener una visión sana siempre y cuando el tratamiento de este tipo de patología se haga en los primeros meses de vida. Una vez que la córnea, por ejemplo, se descompensa o que el nervio óptico se daña mucho, desafortunadamente la visión de los niños no es muy recuperable. Hola, hoy queremos hablarte sobre un tema importante. ¿Tienes más de 50 años y vas a revisiones oculares periódicas? ¿Además llevas una dieta sana y balanceada? ¿No fumas y de manera frecuente haces ejercicio? ¡Felicitaciones! Estás previniendo uno de los problemas visuales más comunes que llegan con el paso del tiempo, la degeneración macular relacionada con la edad. Para conocer más sobre este tema y esta enfermedad, quédate aquí en Salud Visual. Ya hablamos del glaucoma congénito, es decir, aquel que nace con el niño y que tuvo su origen cuando aún estaba en el vientre materno. Pero, ¿es posible desarrollar glaucoma en la edad adulta? La respuesta es sí. Incluso es una de las primeras causas de pérdida irreversible de la visión en el mundo y se le ha llamado ladrón silencioso de la visión. Debido a que la mayoría de veces no genera síntomas. Por eso, es importante que todas las personas que tengan más de 40 años de edad o que tengan antecedentes familiares de glaucoma, acudan a su médico oftalmólogo con prontitud para ser evaluados a través de una consulta y poder diagnosticar esta patología a tiempo. Escuchemos con atención la siguiente información que nos aclarará más sobre esta enfermedad aquí en Salud Visual. El glaucoma es la degeneración que va teniendo las neuronas del nervio óptico. Esta degeneración va generando que la visión, con el paso del tiempo, se vaya dañando. Cuando ya las personas cumplen 60 años, 70, 80 años, la incidencia de glaucoma aumenta sustancialmente. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. En términos generales, los glaucomas, los más comunes, se clasifican en dos. El glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma primario de ángulo abierto es catalogado como el ladrón silencioso de la visión. Y ese título que se le da es debido a que no genera ningún síntoma para la persona. El glaucoma primario de ángulo cerrado sí genera síntomas. Los síntomas más comunes del glaucoma de ángulo cerrado es dolor ocular, ojo rojo, les baja la visión. Y esto es debido a que la presión del ojo se aumenta de manera rápida, de manera importante. En realidad, las consultas de glaucoma son rápidas. La consulta primaria en oftalmología es una consulta de unos 15 o 20 minutos. De tal manera que la consulta de diagnóstico es rápida. Una vez que se diagnostica que el paciente tiene características clínicas en sus ojos que pueden ser glaucomatosas, se derivan estudios. Los estudios de campos visuales, cuando la persona no está habituada a hacerlos, pueden llegar a tardar entre 15 a 20 minutos. Pero son estudios rápidos. Aunado a este campo visual, también podemos hacer tomografías del nervio óptico que nos ayudan, obviamente, a ver las características del nervio óptico. Entre el campo visual y la tomografía del nervio óptico, tenemos hasta el 80% de certeza para poder diagnosticar un glaucoma. El tratamiento de un glaucoma es en base al control de la presión del ojo. Las tres líneas de tratamiento de glaucoma son, en primer lugar, tratamiento con medicamentos. Esto involucra empezar la utilización de gotas. Cuando la gota no es suficiente para controlar la presión del ojo, nosotros optamos por usar láseres. Dependiendo el tipo de glaucoma, se pueden usar láseres tanto para glaucoma de ángulo abierto, tratamientos, como para glaucoma de ángulo cerrado. Finalmente, cuando las gotas, los láseres, no son suficientes para la regulación de la presión, se opta por tratamientos quirúrgicos, los cuales, los más comunes son trabeculectomía, e implante de válvula de AMET. Ambos funcionan para liberar líquido de la parte interna del ojo, hacia afuera, y que de esta manera se pueda controlar la presión intraocular. Lo más importante en cuanto a los cuidados de los pacientes que utilizan gotas, es colocarse la gota. Hay mucho paciente que no utiliza sus gotas de manera adecuada, por lo tal, la presión no es regulada, y de esa manera la enfermedad sigue progresando. La recomendación más importante en ellos es entonces ponerse siempre su gota, ser muy metódico en ella. En los láseres y cirugías, nosotros les damos tratamientos para desinflamar los ojos, los estamos revisando continuamente, y eso nos ayuda para poder llevarles un control efectivo después de estos procedimientos. Quizás lo más importante en los tratamientos quirúrgicos, es intentar no tocarse los ojos, evitar agacharse o algún esfuerzo físico. Y este tiempo de cuidado se prolongaría entre dos semanas a un mes. Es importante hacer saber a las personas que tanto los tratamientos con gotas, láseres o tratamientos quirúrgicos de glaucoma no le van a ayudar al paciente a recuperar visión como tal. Es más bien lograr controlar la enfermedad a través del control de la presión intraocular para evitar que esta enfermedad siga su progresión de manera pronta. Ya lo vimos, el glaucoma es una enfermedad ocular que no presenta síntomas molestos o dolorosos, pero en algunos casos no muy frecuentes puede ser que el paciente manifieste tener visión borrosa, dolor de ojos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, incomodidad ante las luces brillantes e incluso pérdida repentina de la visión. No olvide que la recomendación general es que la revisión para esta enfermedad sea parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos. Además, a partir de los 40 años, este examen debe ser realizado cada 2 o 4 años y si su familia hay antecedente de esta enfermedad, entonces se recomienda que a partir de los 35 años se haga la revisión cada año o máximo cada 2 años. Sepa que la pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue el tratamiento con precaución, podrá conservar la visión. Porque somos aliados de la salud de sus ojos, salud visual. Nos encontramos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!